Ya, 1, 2, 3 Hola No me estás dejando sola Ya, dale, dale 1, 2, 3 Hola que tal amigos Ya, 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 ya Hola que tal amigos Mi nombre es Ismael Batista Y yo soy Osolindo Lasco Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos contando un poco de nuestra historia Ya que muchos nos han pedido Como nos conocimos A la distancia Eso se puede contar y seguir En el día de hoy estaremos contando Un poco sobre cómo fue que nos conocimos Ya que es un video que nos han estado pidiendo bastante Que contemos un poco sobre nuestra historia Ya que como ya la mayoría saben Yo soy mexicana Y yo soy dominicano Todo empezó cuando una amiga de nosotros que reside en Tijuana Llamada Selene Que si estás viendo esto te mandamos un saludo Subastó una foto mía Lo que cautivó a la persona que tengo a mi lado Bueno no fue tanto como una subasta Fue más bien como una compra Bueno si fue una compra Ya que ella vio mi foto Y se interesó en ese negro O sea cuando lo vio Y es que sus amigos Bueno la amiga que teníamos en común Nosotros ya estaba Cansada de ver a este muchacho De casi 30 años Soltero Mentira 24 Y dijo ya este negrito sale porque sale Pues ella decide mandarme una solicitud La cual yo me sorprendí Wow que chica Más hermosa Y me envió una solicitud O sea que el negro O sea todavía Puede cautivar una blanquita Pero la acepté Le acepté la solicitud Y decidí escribirle ya que ella Me la envió Y es que cuando yo vi Esa fotografía de él La publicación se me hizo muy Muy padre En sí se me hizo muy cómica Y obviamente sabía que la publicación Era de broma Pero a mí siempre Me llamó mucho la atención Las personas de color Siempre he sido amante del chocolate Entonces al ver la foto de él Fue como que interesante Decidí enviarle la solicitud Pero mi intención jamás fue Hablarle o ni siquiera Iniciar una amistad Simplemente se me hizo interesante El hecho de tener una persona De otra parte del mundo Agregada en Facebook Ya que yo no aceptaba A otro tipo de personas Y no obstante eso Le decido escribir Porque como ella se tomó La molestia de Mandarme la solicitud Entonces decidí escribirle Pero en ese mensaje La cual ella vio Hace como siete meses No fue tanto Me hizo la ignoración Pues ella Más adelante Mira los mensajes Y decide escribirme Pero yo Estaba dispuesto A conquistarlo Y la escribía Rápidamente Si se me hizo Algo intenso Este muchacho Yo decía Como es posible Yo le contesto Cada diez mil horas Y era el instante Me contesta O sea Ahorita lo digo Y me da hasta pena Era como que Ay pobrecito Pero Pero en ese momento Si se me hacía Como que Ay que intenso Y así estuvieron Transcurriendo Los meses En el que Yo a veces No le contestaba Hasta un mes después Y él me escribía Y yo no le contestaba Pero es que En ese En ese lapso De tiempo Yo estaba Conociendo A otro muchacho De ahí mismo De Tijuana Entonces Yo como toda mexicana Fiel Yo no podía Estar Hablándole Contestándole Los mensajes A un muchacho Al cual Yo le notaba Sus negras Intenciones Nunca supe Que ella Estaba conociendo Un chico Porque de lo contrario No le había escrito Pero Llamé su atención Y Entonces Un día Yo Comenzaba A sentirme mal Porque miraba Toda la Fila de mensajes Que él Me había escrito Y que yo no había Contestado Y dije Bueno Vamos a ver Que tal Le voy a decir Si hacemos Una videollamada Porque Realmente Quería saber Si era Él Porque hoy en día La inseguridad Está fatal En la cuestión De México Con los secuestros Con los secuestros Y demás Entonces Yo tenía que asegurarme De que realmente Fuera Él Así que Le dije Oye Que tal Si hacemos Una videollamada A lo cual Él dijo Si Está bien Entonces Nos pusimos De acuerdo Y ese mismo día En la tarde La hicimos Pero pasó algo En la videollamada Y es que Esa fue la videollamada Más corta Yo creo Incómoda Porque solamente Duramos como Cinco segundos O sea Ayuda más Hola Dios te bendiga Hola Dios te bendiga Fue demasiado Demasiado breve No sabíamos Ni siquiera De qué hablar Entonces A partir de ahí Yo Ya descartando Mis dudas De que Si era Él Yo dije No Definitivamente Yo no quiero Seguir hablando Con Él Pero todavía En mí Estaba la intención De yo poder Conquistarla De conocerla Más Tanto su personalidad Por eso Decidí Orar A Dios Y Ayunar Por esa persona Para que me indique Si es la persona Correcta Si es la chica Que verdaderamente Va a estar Sobre el resto De mi vida Y Así fue Como Iban sucediendo Las cosas Yo la verdad No sabía Que estaba Pasando eso Por la mente De este muchacho Yo estaba En mi mundo Jamás había considerado La idea De tener una relación A distancia Por lo que Estuvimos Prolongando Por mucho Tiempo Las conversaciones Es decir Seguimos En las mismas Yo no le contestaba Me he seguido Los mensajes Había ocasiones En que incluso Él me lo aplicaba A mí Que Él llegó A dejarme visto O llegó A tardar sin contestar Así que Yo decía No Así menos Sí Porque Si ella Me la aplicaba A mí Yo también Tenía que aplicársela Si ella me respondía ¿Quién estaba interesado? Yo Pero Si ella me respondía En diciembre Del otro año Yo le escribí En enero Del otro Tenía que hacer Lo mismo Para que ella O sea Yo sentir Que me estaba Me quitando Te estaba dando De cierra Resulta Sí Exacto Estábamos entre Me contestas No me contestas Yo te contesto No te contesto Al cabo de unas cuantas semanas La situación Con aquel muchacho Que yo estaba conociendo No se dio Las cosas No eran Por parte de Dios Pero Aún así Yo Decidí Darme Mi tiempo Por lo que Yo no le contestaba Aún así Los mensajes Muy de corrido A Ismael Pasó Realmente Pasó Mucho Mucho tiempo Para que Pudiéramos Empezar a tener Una conversación De corrido Y fue A partir de que Yo estaba cuidando A un bebé Que yo le mandé La foto De que estaba Trabajando Cuidando un bebé Y a partir de ahí Fue que empezamos A entablar Una conversación Que comenzó A durar Días Días Ya pasando De un día Fue un rayito De esperanza Exactamente Ya cuando Yo vi que Ella sí Respondía A los mensajes Más así Y yo dije Aquí que voy Entonces No me detuve Sino que Estuve Respondiéndole Ahora sí Constantemente Y yo también Exactamente Ella también Y ahí se Dio a notar Que sí Podría haber algo En un principio Siendo sincera La verdad Me pareció Que Ismael Era un muchacho Muy presumido Muy todo yo Todo yo Y eso nunca Me gustó De un muchacho Así que Pero yo también La miraba Como la chica Más fresa Que Ismael Había tenido Porque me daba Mi lugar Pero sí La veía Como Muy fresa Muy Muy fresa Pero resulta Que no A mí también Resultó Que no Que no era Presumido No era En sí Como yo creía Que era Conforme A partir de ese día Nos dimos cuenta Que no éramos Lo que esperábamos O sea Éramos Muy afines En muchas cosas Teníamos Diferentes Cualidades Pero también Teníamos muchas En común Y fue algo Que creo Que en ningún momento Nos habíamos dado La oportunidad Bueno No le había dado La oportunidad Y ahora Me arrepiento Siento que perdí Mucho tiempo Y a partir De ese día Que les comento Fuimos Hablando Diario 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 Hasta que Nos dimos cuenta Que Bueno Yo personalmente Me di cuenta No sé Él Claro Que realmente Si estaba Empezando A sentir Algo Por Por él Estábamos Comenzando A sentir Los dos Una atracción De que Oye Si se Se puede Dar Se puede Dar Yo siempre Estuve negada A la idea De las relaciones A distancia De cómo Puedes enamorarte De alguien A quien Ni siquiera Has visto En persona Entonces Si hubo Mucha Incertidumbre Dentro De mí Pero Al mismo Tiempo Era algo Que Que No quería Detener Ay Pero Resulta Que A mí Ya me Estaba Comenzando La Fresita A Encantar Entonces Yo te Encanté De yo Poder Tener Tener Una Relación A distancia O sea Nunca ¿Para qué Oraba? Oraba Para que el señor También me confirmara Y eso De que Si esa era La chica Tú sabes Pero Pero Después Que Yo vi Que Se Estaban Dando Las Posibilidades Y Que El Interés Era Mutuo Y Era Grande Entonces Decidimos Poner De nuestra Parte Para que Esto Pueda Funcionar No Sin antes Yo Hablar Con Mis Papás Mis Papás Siempre Fueron Una Parte Muy Importante En Mis Decisiones No Porque Fueran Muy Dependiente De ellos Siempre Fui Muy Independiente Pero Siempre Quise Saber Que Contaba Con Su Apoyo O Con Su Opinión En Esta Situación Ellos Me Dijeron Vete Con Cuidado No Te Vayas Con Toda Siguelo Tratando Y Dios Dirá Y Así Fue Al Pasar De Los Meses Sin Yo Preguntarle Todavía Si Ella Quería Ser Mi Novia Sin Antes Pedir Solo Yo Comencé A Decirle A Ciertos Amigos Que Ya Yo Tenía Novia Sin Ella Sin Yo Preguntarle Pero Yo Estaba Agarrando En Fe Tu Sabes Agarrando Lo Y Tenía La Posibilidad De Que Se Podía Dar Pero Yo Decía Si Yo Tengo Una Cielva Lindísima Tú Sabes Así Pero Se Dio Se Dio O sea Lo Que Tú Atas En La Tierra Me Atas En Los Cielos No Me Piso Nomás Porque Estábamos A Distancia Pero Dice Todo Lo Que Pisar En La Planta De Tus Pies Era Tu Pero Es Que Teníamos Una Conversación Muy Fluida Ya Nos Hablábamos Con Un Poquito Más De Cariñito Y Este Muchacho Pensó Que Ya Nada Más Por Eso Ya Podía Estar Diciéndole A Medio Mundo Que Éramos Novios Cuando Él Jamás Jamás Me Lo Había Preguntado Y Si No Es Porque Yo Te Dije Oye Que Somos Porque Yo Me Había Dado Cuenta Que Estaba Poniendo Mi Chica Y No Sé Que Tantas Cosas Entonces Yo Le Dije A Él Oye Que Somos Porque Y No Estante Eso Que Aquí En Dominicana Se Utiliza Mi O Sea Como Mi Chica Mi Reina Mi Amor Mi Amor Mi Amor Entonces Ya Yo Comenzaba Utilizar Esas Frases Con Ella Y Ella Se Quedaba Mirando Como Dice Yo Estaba Arrebatando Lo Mío Yo Estaba Ahí Activo Entonces Ya Ella Comenzó A Ver Lo Que Yo Le Estaba Diciendo Y Me Preguntó Que Somos Pues Yo Decidí Editar Una Foto Preguntándole Que Si Ella Quería Ser Mi Novia Y Así Fue Como Se Me Declaró Así Fue Como Me Le Declaré Y Le Declaré Todo Mi Amor Y Ella Aceptó No Pudo Resistirse El chico Presumido De un principio Que les conté Si existe Estaba un poco Dentro De él Hay algo De eso Dentro De él Pero Si Acepté Realmente Hubo Muchas Cosas De él Que Me Gustaron Muchísimo Fue Un chico Muy noble Me parece Un chico De muy Buenos Sentimientos A pesar De no Conocerlo En persona Aún había Mucha Incertidumbre Por mi Parte Pero Aún Así Decidí Arriesgarme Creo Que De los Arriesgados En el Reino De los Ciernos Yo salí 25-13 Así Que Así Que Dije Bueno Está Bien Vamos A intentarlo Y Pues Surgió Si no Han visto El video De cómo Fue Nuestro Encuentro Después De casi Un año De relación A distancia Vayan A verlo Está Aquí Mismo En nuestro Canal Aquí Abajito Les dejaremos El link Del video Para que Vayan Y lo Vean Y puedan Darse Una Idea Y puedan Ser Parte De ese Momento Tan Especial Y tan Esperado Después De tanto Tiempo Se Logro Se Pudo Y Aquí Estamos Y Bueno Esto Fue Todo Por El Video De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Fue Así No Olviden Dejar Manita Arriba Suscribirse En el Botoncito De aquí Abajito Activar La Campanita De Notificaciones Para que No Se Pierdan Los Demás Vídeos Que Vienen Porque Vienen Muchísimas Cosas Más No Olviden Seguir En Nuestras Redes Sociales Que Les Dejaremos El Link En La Cajita De Descripción Tenemos Instagram Nos Encuentran Como Isma Y Y Igual Página De Facebook Nos Encuentran De Video Che Car Ya Lo Vamos A Dejare Asi